Jajajaja Oh, eh, oh Se le recu... Se le recu... Se le recu... Se le recu... No quiero nada más, no quiero lo menos Si uno está, esto no vale Y un poco más Y un poco más Y un poco más Un poco le voy Para relajar Para relajar Es que hace tiempo que te estoy buscando ¿Qué está pasando? Te estás alejando Me estoy perdiendo de tanto Pensa en tus labios Me estás matando Te sigo buscando Tengo esperando al alma Y si voy lejos es a por ti Ya no se te mierda decir Si solo te quiero pa' mi Solo te quiero pa' mi Se me hace muy difícil tenerte Y hasta me cuesta soltarte Y cuando no quiero verte Me dan ganas Me dan ganas ir a buscarte Me dan ganas ir a buscarte Esperar Quiero ir por ti Porque vos sos la que me gusta Y que me haces feliz Mucho Que uno no es No es nada Quiero buscar pa' ser feliz La verdad Que no era Lo que me prometiste Lo que dijeron Me dan ganas ir a miles No sé qué decir Y ya está.